Anunciamos medicinas Migración hacia uno mismo, migración hacia uno mismo Al espíritu de rodillas, al espíritu de rodillas Ay, 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 al espíritu de rodillas La tierra es un cementerio, la tierra es un cementerio Y felices pisando tumbas, felices pisando tumbas Ay, 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 ya, felices pisando tumbas Hecho polvo el equilibrio, hecho polvo el equilibrio Sabrá Dios nuestro destino, sabrá Dios nuestro destino Ay, 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 ya, sabrá Dios nuestro destino La vida es de un instante, la vida es de un instante Y el hombre todavía en juegos Y el hombre todavía en juegos Ay, 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 el hombre todavía en juegos Agüita líquidamente es agüita líquidamente es para transformar la vida Para transformar la vida Ay, 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 para transformar la vida Es posible volver a ser, es posible volver a ser Encuentro en el firmamento Encuentro en el firmamento La constelación salvaje La constelación salvaje Ay, 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 la constelación salvaje Ay, 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 ay